Roma empieza a vivir en otra casa, en otro barrio con gente diferente y de repente hay un día que ve a un chico en la plaza que empieza a escuchar y llega del trabajo muy cansada y escucha un acordeón que le hace mucha gracia y que le gusta la música que oye. Y este chico resulta ser Marcos y resulta además que toca en la plaza debajo de su casa, entonces lo ve todo el rato continuamente y se enamora, se enamora perdidamente de este chico y empieza a jugar con él, ella lleva las riendas del asunto, él no tiene ni idea que ello exista en un principio y entonces empieza a jugar, se emociona cada vez que lo ve, tiene ganas de llegar a casa para verlo desde la ventana y empieza a pintarlo, Roma dibuja y pinta y tal, entonces lo pinta a él, le deja dibujos donde él suele tocar el acordeón le da como pistas, lo sigue por las calles del pueblo y eso para ella es como un divertimiento, aparte ella es una enfermera que tiene su trabajo y tal y llega a casa y tiene ese aliciente en su vida y empieza un poco así la historia de Roma y Marcos pues finalmente se encuentran, se conocen y ahí empieza la vida para Roma, para el personaje de Roma.